Suave en su canal Interactante de 2010 Qué? Qué? Mi miSel favorito es cuando? Es quien? No, yo no tengo miSel favorito, yo si me miro toda la página del Погahawk de podahook hay un Spiderman hay un Spiderman versión navideño lo necesito mi vida y esta Jiren esta mi Iron Man ah porque es el Iron Man clásico del cómic que hercules vamos hubo el buzzer no veo nada boludo ehh vamos otro logro uy boludo se prende todo fuego que se prende todo fuego que se prende todo fuego doble que? hay mucha gente aca puta madre no me carga la concha de la luz esto es otra cosa jugando por el templado esta todo oscuro y no veo nada no me mataron ahora te vamos a buscar estuvieron cuando el sábado estabamos en la loma del culo yo me voy con Master a la verga donde esta el? donde mi? Lucho donde estas? estoy corriendo por mi vida ahora ehhh la antorcha es el seco con palo ehhh y tela no mas lucho? ahi esta tenes un? porra, porra, porra el señor de la J y balonas cocae tantos no, naaa me mato por que mierda el traje de no me mato de vuelta corre, corre, corre no me travaste para donde? para allá seguime, seguime que final tan intenso mejor sigan vamos para donde esta Guillermo ay boludo boludo que vienen que vienen que vienen concha de su madre quien viene? concha de tu madre hijo de puta me mori me mori maestro te fuiste un poquito lejos no? esta en el final boludo si pasa de mirar yo me fui a comer y dije bueno como me habian dicho los chicos que estan por dentro de ustedes dije bueno como yo ando por alla viste asi se meto gente y estamos todos ahi ay que mal chupetín si subimos la montaña y nos tiramos con el trineo reloj si llevo, bueno yo llevo mas rapido asi entonces vos decís que este es el gran final ese es el gran final recuerda chau estamos siguiendo Drey y Luque no va mas si si despues bajamos a la montaña ya esta recuerdas cuando subiamos esta montaña la primera vez con el pito wow que grafico la concha de su puta madre no puedo subir aca la nieve hermano la nieve mira lo que es por donde vamos? por aca por aca por aca no boludo no este no ah no? vas a grabar el 1? si graba el 1 si si mira para atras boludo se ve todo el mapa de aca si que lindo linda forma de terminar este este juequito estoy lejos pero bueno aca por aca bueno lo mismo esta en la punta estoy en la punta del mea el punto mas alto aca se ve el sol bien ah esta en la loma de dor como subieron tan rapido tenemos hacks pa tenes el trineo? no lucho? yo si tengo un trineo yo creo que tengo un trineo como se usaba? todo frio como puedo prender boludo que no tengo ni idea lo tengo no lucho tienes que tener mechero en la mano ay no tengo miedo uff te das arma? ahi vamos oh no ti punto chipi vamo vamo aqui ya se puede ir por aqui ah pero no hace nada oh no no tengo nada si no me lo hubiera tomado no tenes happy aspirina? vamo no tienen no tienen la tuchera? maxi ya esta aca casi ay ay porque usa hacks boludo si? maxi ya esta ahi voy a hacer un checkpoint acabo de ver por donde estan viniendo boludo por el lado mas largo no? no en realidad por el lado mas corto pero deja el rifle la concha de tu madre dale que te van a matar pelotudo la puta que te pario que? f por maxi ew porque maxi ya esta alla? estaba mas cerca la puta que ah hay mas? hay mas? vengan 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 que bronca boludo pelotudo que es este personaje dios es buenisima boludo es buenisima boludo es buenisima boludo es buenisima boludo que mierda cojo ahora boludo que pedo? esta nadando en el aire ahi le agarra la puta mochila idiota esta en el pozo boludo voy a borrar las dudas boludo un pelotudo boludo que agua? WTF? 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 que esta pasando? al menos no me congelo ahora donde estoy? WTF? Esa onda? no estoy lejos ahora uh aca aca hay un coso boludo acá hay un coso aca hay un coso es hora de volar Muchachos, es hora de volar ¿En serio? Es hora de volar Espera, espera, dejame uno Hay uno ahí en el agua Esta gente le ayude la trama No sé si a alguien se le cayó o qué pedo, pero bueno Au, me hice verga ¿Cómo que tengo frío? ¿Dónde va? ¿Dónde está eso? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Aquí vamos! Che Maxi, si llevo antes, me chupa la verga Te voy a chupar nada Es ni verga, pito corto ¡Gándalo! ¡Tolino! ¡Ahí voy! ¡Tolino! ¡Tolino! ¡Me caigo! Me caí al agua, Tolino ¿Cómo no? Se me lloró antes si tenés el ala delta esa de mierda ¿Tolino? No ¿Dónde está el ala delta? Vamos a revivir Estaba en atrás, estaba en atrás Estaba en atrás ¡Vaya! ¡Esta cosa no tiene frenos! ¡Paro! Llegué Tírate el agua a eso Hemos llegado, estamos agradecidos ¡Suscríbete al canal!